Ok chicos, vamos a aplicarla Bandilla, clic en el icono de la bandeja para mostrar la ventana de grabación de pantalla Está grabando, 1, 2, está grabando, nos fuimos Ok, bien, lo primero es que yo voy a calcular los muros Los muros exteriores en XX AB, eso AB significa de arriba a abajo Muro interior XX, de arriba a abajo Y muro exterior XX, de izquierda a derecha Y muro interior, muros interiores XX, de izquierda a derecha Me explico Si vamos al plano de cimentaciones Míralo aquí Para calcular los muros Bien, yo primero calcule los X de afuera Que son este Este y este de afuera Y los X internos son este Este de acá Este de acá Y ya Entonces los Y externos Yo los conté desde izquierda a derecha De acá hacia la derecha Entonces dije, este Tome este también Y tome este O sea, le llame A Le llame B Y le llame C También tengo los en Y, Y Interior De izquierda a derecha Que tengo este Que le llame A Tengo este que le llame B Tengo este que le llame C Tengo este que le llame D Bueno, tengo este D Y tengo este E Vamos a ver el cariño Si vemos, mirenlo acá Y los muros interior Llegan hasta E Hasta C Los interiores Los exteriores Eso fue lo que hice Bien Para calcular estas longitudes Estas son longitudes Bien Y las sumé abajo Vamos a hacer la sumatoria Primero De los muros exterior XXAB O sea, de abajo De arriba hacia abajo Si vamos al plano de cimentaciones Vamos a tener Bien La longitud, si se fijan Del 1 Viene a la mitad Siempre nos vamos a distribuir a la mitad ¿Por qué a la mitad? Pues lo que vamos a buscar en la longitud Luego para buscar el área De Pues de Del área de la zapata Que es la línea rosada O de las columnas O de los muros Lo que vamos a hacer es multiplicarlo por el ancho Y ya Pero mientras tanto Vamos a buscar en la longitud Entonces vamos a ir todo el centro Bien Todo el centro Todo el centro Todo el centro Entonces yo lo que dije fue Para calcular esta longitud Sumé Esta de acá Todo esto de acá De acá arriba Lo sumé 2.05 Más 1.05 Más 1 Más 1 Más este Más este Más este Y me da la longitud de acá Bien Tengo la longitud de Ok Este de arriba Exterior El próximo Exterior En X Es este Bien Que lo meditan bien Si no vamos Arriba En X Exterior Ese yo tuve que hacerlo a escala Porque El ejercicio no me lo da No me lo da Tiene ese problema Entonces tuve que hacerlo a escala Si no vamos a un muro exterior XAB Vemos que el muro B Es pequeño 0.75 O sea Por eso Por eso Por eso Todo aquí es pequeño Déjame abrirlo en internet Voy a coger lucha Está grabando la pantalla completa Más en Bandicam Déjame visitar a la pantalla completa Más en el Pero no me acuerdo Yo creo que sí Pantalla completa sí Me encanta Lo disfruto Ok Ocultar Déjame abrirlo aquí Mejor Perfecto Así yo Me voy de Excel Aca Sin ningún tipo de problemas Muy bien Entonces decíamos que este es pequeño Por eso Bien Este es el de 0.75 Si lo damos acá Mírenlo ahí O sea Otra vez pueden medir Una referencia Por ejemplo Este de acá Hacer una regla de 3 Y medir Este Esta Esa longitud Desde el centro de acá Hasta Hasta el centro de acá Y le va a dar aproximadamente eso A los chicos Le digo Algunos decimales Diferentes a nosotros ¿Por qué? Pues Ellos Bueno Como es Aproximándolo Esos porcentajes de error Hasta donde ellos midan Por eso Nos da un poquito distinto Si ustedes quieren Acá abajo Pueden cambiar este dato Que es el dato total Para que no parezca Un trabajo tan igual Pero que yo cambié Algunas de la longitud Y poner algunos Bajar algunos o dos O que se yo Lo que ustedes quieran Muy bien Entonces eso fue lo que hicimos Sumamos todas esas longitudes Y nos dio eso En el muro interior Interior XX Este Lo que vamos a hacer Es medir Esta por ejemplo Medimos este Que es en aquí Y aquí Medimos este Que es en aquí Y aquí Este llega Desde el punto 1 Hasta el punto 4 Bien eso es fácil 0.05 Más 1.05 Más 1 Más 0.2 Más Bueno este llega Hasta el 4 Aquí Entonces no mata el 1 Este Entonces este Tiene una sumatoria Desde el 4 Hasta el 6 Ven que fácil Eso así de simple Ese de abajo Y este También lo tuve que sacar Escalar escala Porque no me lo dan Y ya Eso sería así Entonces vamos a hacer Lo mismo Para los muros En Y Exteriormente Vamos a sumar Todo esto Hasta acá Y vamos a sumar Primero vamos a sumar Este que es el pequeño Mirenlo ahí Que el más chiquitico Vale 1.05 Exterior En Y Vale 1.05 Ah si mira Te lo da Te lo da 1.05 Está ahí Entonces luego vamos a medir Este Que es 1.93 Más 1.32 Mirenlo ahí 1.93 Más 1.32 Ese sencillamente Y también hice lo mismo Con el interior Acá puse la sumatoria De todo esto Igual acá La sumatoria De todo esto Aquí abajo Igual acá Todo igual Entonces Este Entonces Acá si vemos el total Va a ser la sumatoria De estos cuatro puntos Bien Que sería la longitud total De todo esto Bien Si regresamos ese recorrido Tomando en cuenta esto Los números de adentro Esa es la longitud completa En metro Bien En metro Muy simple Continuamos Entonces el total de la longitud Le he puesto acá Tengo una tablita Que le llame datos Eso lo puse yo Para explicarle a ustedes No tienen que hacerle Si ustedes quieren Pueden eliminarla Para que no me pareja tanto Ok Entonces Vamos a tener El longitud total Acá en metro Bien Que fue 43.14 Que es el mismo dato Que tenemos acá Bien El maestro Nos dio algunos datos Por ejemplo Tenemos el grosor de torta Que vale 0.1 Que es 10 centímetros Me llevo acá abajo Altura de torta Que es 4.5 Y aquí Fuimos poniendo Una serie de datos 4.3 Más 0.15 Más 0.3 Esa altura de torta ¿A qué se refiere? Yo no recuerdo De eso Pero ok Lo vamos a ir más adelante Porque todos estos datos Lo vamos a ir a tocar Y yo me voy a dar cuenta De que son El largo Ok Ya yo sé Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Y ya entendí Lo que pasa es Que está en la torta Y luego vamos a tirar Bien Entendí Pero eso no lo vamos a usar El caso está Que aquí yo puse los datos Que tenemos Y algunos los tenemos que calcular Lo que puse en gris Fue que tuve que inventármelo Porque él nos lo dio Y lo dejé ahí en gris Luego nada más Y cambié todo de aquí Y se actualiza la tabla completa Ok Tengo un coeficiente de esponjamiento Ustedes saben Que cuando ustedes Excavan un material Y lo sacan El material que ustedes sacan No es el mismo Que ustedes sacaron Porque La tierra estaba compactada Entonces crece Entonces tenemos un coeficiente de esponjamiento Que le vamos a sumar Que un 30% Tengo una excavación Cuando hagamos la excavación O sea En la línea rosada Es la zanja La zanja No, la zapata Esta excavación De la zapata Inicialmente Con el terreno ¿Verdad? Luego que tengamos Cuando tengamos el terreno Vamos a hacer una excavación Con una profundidad De 80 centímetros Que son 0.8 metros Esta excavación Va a tener un ancho De 0.45 De 0.45 Que va a ser Va a ser el ancho Desde ese punto Hasta este punto De la zapata Que va a ser 0.45 La altura de la zapata Va a ser 0.25 Eso significa Que a la excavación La profundidad que le dimos De 0.8 Hacia abajo Le vamos a rellenar A esos 0.8 Le vamos a rellenar 0.25 Como el mismo Que va a ser la altura De rellenar la zapata Bien Muro no Muro no Arriba Bueno Eso también lo vamos a ver Más para adelante La altura del bloc Cada bloc Tiene 20 centímetros De alto Y el bloc Tiene anchura De 15 centímetros Ok Eso suma La ventana No lo vamos a ver Más adelante Suma la puerta También La altura De la torta De hormigón Tenemos que ir en 10 Que lo habíamos visto Acá arriba tenemos la altura del piso al techo que es 2.8 que es la distancia desde el piso al techo que es 2.8 2.8 la dimensión de la columna va a ser 15 por 30 centímetros o sea, si vemos la columna en sección desde arriba, vemos el cuadro va a tener 15 de ancho y 30 de largo centímetro es como lo que nos pone Randy que es como una sección de la columna dimensión de la columna ok, ancho de la losa va a ser 0.12 de la losa que vamos a poner en el techo para tapar el techo la huella, eso de la escalera lo vamos a ver más adelante la contragüeya también el espesor de la rampa va a ser 0.15 centímetros el grosor de la rampa de la escalera ustedes saben que primero se hace una rampa y luego se hace la escalera arriba de esa rampa ok, eso no me lo inventé yo todo eso ya lo vamos a aplicar pues más adelante bien, vamos a empezar con la volumetría la volumetría vamos a empezar con lo que es el replanteo charranche replanteo se le vamos a poner un PA el PA significa precio acordado maravilla, no estoy tomando confesión entonces vamos a poner un precio acordado que es un precio que usted le va a poner por aplicar para hacer eso de la charrancha del replanteo que es marcar el techo bien, decíamos que al inicio había una torta verdad, que según las especificaciones que nos dio el maestro había una torta inicialmente la cual tenemos que demolerla entonces le vamos a sacar los metros cúbicos que vamos a demoler de esa torta bien, ¿cuánto homería la torta? bueno, nosotros asumimos que ustedes quieren asumirlo distinto no creo que tenga mucho problema eso el caso está que nosotros asumimos la torta que venía no la asumimos sin este hueco bien, porque miren donde viene la sección ustedes ven así así no nosotros tomamos la sección de la torta como si acá también hubiese torta todo eso fuera una torta bien o sea tomamos ese cuadro como un cuadro o sea, como que aquí también estaba la torta y demolimos todo eso fácil que lo asumimos no es necesario no es obligatorio eso el maestro no lo digo bien, y entonces la devolución de esta torta va a ser igual a la altura de la torta ah, si, mira ya de donde sale la torta la torta que me he olvidado ahorita eso va de la torta ya existente que van a ser 4.75 metros de alto tengo 9.09 de largo de largo y estoy de alto ok, ¿de dónde sale eso el número? veamos, porque aquí tengo 4.75 ¿por qué? vamos a ver, 4.75 sale de acá sabemos que si sumamos 1.05 1.72 y 1.93 no nos va a dar ese número lo que ustedes tienen que saber es que acá se corta a la mitad del bloque y acá abajo también entonces el bloque tiene 0.15 bien entonces como se corta a la mitad del bloque la torta que nosotros asumimos venía desde acá de donde se hacía la zapata toda esa área pero ustedes tienen que sumarle el 0.15 dentro de 2 para acá ¿por qué dentro de 2? porque la A corta al medio y esto tiene un ancho de 15 entonces la longitud que nos falta aquí para arriba sería 0.15 dentro de 2 más 0.15 el ancho de la zapata de este punto a este punto es 3 veces el ancho del bloque este es el ancho del bloque esa línea negra entonces yo tengo la misma distancia para atrás del bloque y la misma distancia para adelante del bloque entonces eso significa que yo voy a dividir para tener esta mitad voy a dividir 0.15 dentro de 2 y se lo sumo a esta longitud y le voy a sumar la de la zapata que es 0.15 y abajo voy a hacer lo mismo como esto corta la mitad le sumo 0.15 dentro de 2 y le sumo 0.15 que sería el de esto para llegar a donde el nivel de la torta entonces eso sería esa longitud completa desde este punto hasta este punto que serían entonces los 4.75 lo nuevo yo mandé a Yedemi a preguntarle ok déjame quita whatsapp como que tú sabes ok entonces el 9 donde me quedé ok el 9.9 sale de lo mismo sale igual sale desde este punto o sea la longitud sumamos todo esto le sumamos los 0.15 dentro de 2 en 0.15 más la distancia que tenemos a tratar o sea el 9.09 es la torta que viene de ese punto hasta este punto o sea medido desde abajo desde este punto hasta ese punto tienen que sumarle la mitad del blog más esa distancia de ahí igual que ahorita le va a un aproximado de 9.09 tenemos un coeficiente de esponjamiento que nos dio el maestro que fue de 30% entonces eso vamos a ver más adelante entonces para calcular el volumen de la torta lo que hice fue ok dije la altura de la torta que ya le expliqué 4.75 multiplicado por el largo de la torta trota por la torta que es 9.09 y eso lo voy a multiplicar por la profundidad de la torta ¿cuánto es la profundidad de la torta? 0.1 mirenlo ahí que yo acá la demolición de la torta puse 0.1 pero no es este que es el grosor de la torta 0.2 no raci da lo mismo ok entonces por el grosor y eso me va a dar metro cúbico que es la demolición de la torta bien vamos a ver excavación de la zapata recordemos que la excavación de la zapata que vamos a hacer es toda esta área rosada me olvido de los muros bien la excavación viene desde ese punto hasta este punto con una profundidad que habíamos dicho que mirenlo aquí excavación de profundidad que es de 0.8 entonces para la excavación de la zapata yo lo que voy a decir es voy a multiplicar la longitud total la longitud total de todo porque eso fue lo que yo calculé la longitud ¿verdad? eso fue lo que calculamos al principio con estos cuadros aquí arriba entonces voy a decir la longitud total multiplicado por el ancho que es 0.45 recordemos 3 veces 0.15 del suelo multiplicado por la profundidad largo por ancho por profundidad le va a dar el área total el volumen total de la excavación de la zapata me dio 15.5304 fumigación le voy a poner un PA que es un precio acordado eso no tiene que ver no importa bote de material de excavación bien cuando yo saqué la excavación de la zapata había un material compactado de 15.5304 metros cúbicos pero cuando yo saco el material se hace más con el coeficiente de esponjamiento entonces lo que voy a hacer para calcular el bote yo voy a agarrar y voy a multiplicar la excavación de la zapata por 1.3 o 1 más 30% que es el coeficiente de esponjamiento bien entonces me va a quedar 20.1895 que es el material suelto el mismo 15 .53 que yo saqué pero con el coeficiente de esponjamiento lo mismo ahora zapata de muro bien de donde sale esta zapata de muro ni yo me acuerdo vamos a ver ok la zapata de muro altura de la zapata ajá ok ya entiendo ya entiendo ajá vamos a hacer la zapata de los muros bien los muros recordemos 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 como internet recordemos que el muro es esto verdad pero para poner esto para comenzar a ponerlo tenemos que rellenar desde este punto hasta este punto de hormigón y lo vamos a rellenar a una altura de 0.25 que es la altura que le vamos a dar a la zapata bien luego de que acabamos la zapata 0.8 verdad de una profundidad para abajo de 0.8 la vamos a rellenar con 0.25 de hormigón ok entonces cuando vamos a ver me quedo aquí en zapata de moro la vamos entonces decir toda la longitud de la zapata que la tenemos acá arriba lo vamos a multiplicar por el ancho de la excavación que es 0.45 y también lo vamos a multiplicar por la altura en este caso bien la altura en este caso sería 0.25 que sería lo de hormigón entonces eso nos va a dar metros cúbicos de cuánto hormigón se va a llevar que son 4.85 bien ok para que me entiendan ok supongamos que esta fuera de ese punto a ese punto talo 0.8 es un ejemplo no es que así sea esto es otra cosa pero de los rosados a los amarillos hay 0.8 y que esto tenga una altura de 0.25 entonces vamos a rellenar la zapata hasta ahí de hormigón eso es lo que estamos haciendo porque esa me pregunta ok entonces esa es la zapata de muro y eso ya lo explicamos viga de amar bien la viga de amar es esto bien ustedes saben cuando usted pone su línea de blog ¿verdad? toda su línea de blog cuando usted termina usted no pone el techo usted ahí pone una viga y luego arriba pone el techo o continúa con la segunda planta a esa viga se le llama viga de amar esa es la viga que vamos a poner entonces la viga de amar tiene un ancho un largo de 0.2 como la viga de amar vamos a ver como lo calculamos decimos el total de la longitud y a eso le vamos a restar el muro no arriba ah ya ya entendí donde está el muro no arriba ok vean lo que sucede este muro no arriba eso significa lo siguiente si vamos acá hay un muro que está en la zapata porque este es las especificaciones de la zapata ven todo está pegado eso es lo que va a bajo nivel de piso es el diagrama de bajo nivel de piso fíjense que aquí hay un murito que solamente no sé por qué está ahí pero como no lo encumbe a nosotros eso lo encumbe a la estructuralista nosotros vamos a hacer lo que está ahí entonces este muro pequeño si nos vamos al que ya está completo fíjense que no está no está ahí entonces cuando hagamos el análisis de la zapata lo vamos a incluir pero cuando hagamos el análisis por arriba del piso o sea porque ya el muro la viga de amarre va por arriba va antes del techo entonces como está ante el techo esa viga de amarre no va de aquí bien va a ir distribuida en toda esta área de aquí si en toda esa área de ahí va a ir la viga de amarre bien incluso por arriba de las puertas de la ventana bien va a ir que es el mismo que esto va a ser lo mismo que esto pero sin esto porque no está ahí lógicamente nada más se encuentra por debajo del piso que es la zapata muy bien entonces como decíamos me quedé en viga de amarre voy a decir la longitud total de los muros menos si aquí le resté el muro que no estaba o sea que no está en la parte superior y esto lo multiplique por el ancho del bloque que es 0.20 porque lo multiplique por el ancho del bloque la viga de amarre en este caso coincide con el ancho del bloque o sea si nos vamos arriba vemos que el ancho de la viga de amarre es 0.2 igual que el bloque bien por eso lo multiplique por 0.2 y luego lo multiplique por esa es la altura del bloque 0.2 y por el ancho del bloque 0.3 porque va a quedar a nivel del bloque ya esa sería la viga de amarre que es de metro público vamos a calcular ahora los dinteles bien vamos a ver una foto del dintel vamos a buscar dintel dintel yo creo que sigo grabando imagínate el dintel vamos a ver una foto mejor ok bueno mira mira pues ok mira acá si vemos acá el dintel viene toda esta longitud que es la longitud de la ventana pero se agrega una longitud hacia la izquierda y una longitud hacia la derecha una longitud de más que va a ser 20 centímetros a la izquierda y 20 centímetros a la derecha eso me quiero dejar dicho que yo voy a venir a mi ventana por ejemplo es una ventana ¿verdad? yo voy a decir 1.20 de longitud tiene la ventana pero el dintel va a tener 1.20 más 0.20 más 0.20 por este lado bien se le suman 0.20 y 0.20 entonces para calcular el dintel de la ventana en metros cúbicos yo voy a decir vamos a ver cuál fue el calcón yo voy a decir la suma de las ventanas ok ¿cuál es la suma de las ventanas? bien primero yo voy a sumar la longitud de tu vida bien ¿qué sería? fíjense que aquí se las dan 0.60 más 0.95 más 0.95 más 1.2 más 1.2 esta y esta tienen la misma la longitud entonces si yo voy a sumatoria de la ventana mirenla acá fíjense que tengo la sumatoria de todas esas ventanas es lo mismo ¿bien? ok entonces estamos de intel de la ventana vamos a ver qué más hicimos recordemos ok ¿qué cantidad de ventana hay? hay 5 ventanas vamos a ver si es verdad 1,2,3,4 y 5 entonces recuerden que a cada ventana tenemos que darle 0.20 a la izquierda y 0.20 a la derecha entonces vamos a decir 0.20 o sea le vamos a sumar la longitud esta es la sumatoria a la ventana y le vamos a sumar la longitud que tenemos que sumarle a cada una que es 0.20 a la izquierda y 0.20 a la derecha entonces vamos a decir 0.20 por 2 porque es a cada lado a izquierda y a derecha o sea por 2 por 5 ventanas bien y eso lo vamos a multiplicar yo lo multiplique por el ancho del bloc por la altura del bloc bien ¿por qué lo multiplique por eso? bien porque para calcular el volumen porque el intel fíjense que todo lo de atrás está multiplicado la suma de las monitudes por el ancho por el largo que sería a nivel del bloc también si se fijan el intel coincide con el ancho del bloc bien o sea no sobresale sino que tiene las mismas dimensiones lo que cambia es la longitud bien entonces suma la ventana por más el intel el anexo del intel que es 20 y 20 está de lado y esto lo vamos a multiplicar por la altura del bloc por el ancho del bloc simplemente no tiene ciencia el intel de puertas vamos a calcular algo parecido vamos a ir a las puertas ¿dónde están? vamos a ir a las puertas ¿dónde están las puertas? míralas acá tenemos vamos a sumar las puertas aquí se ve mejor bueno aquí no se ve mejor pero aquí estas son las puertas 0.8 más 0.8 bien aquí hay otra puerta y aquí hay otra puerta déjame ver cómo fue que yo sumé eso sumó toda la puerta bien ok ah marco la calculó no fui yo no fui yo no fui yo pero el caso está que miren dónde están las puertas eso se hizo fue también a escala porque no nos los dan debería de dar no pero no lo dan en esta parte tenemos 1 2 3 4 y 5 puertas vamos a ver si yo también asumo mis 5 puertas 1 2 3 4 5 puertas bien tengo 3 puertas de 0.8 y 2 puertas de 0.885 según la regla de escala esto nos dio 2 mayores 2 puertas más grandes ¿por qué? no sé no es culpa de nosotros sino que por escala vio así bien entonces luego que calculen las puertas de escalas le va a quedar 0.4.17 entonces en el Intel de la puerta vamos a hacer lo mismo bien para calcular el Intel de la puerta que es lo mismo que este Intel en vez de hacer una ventana esto va a llegar hasta abajo va a ser la puerta y va a tener el Intel de la de arriba un solo igual entonces vamos a hacer el mismo cálculo 0.2 por 2 por 5 para los anexos de 0.2 0.2 a cada lado por el grosor por el ancho del bloque va a tener la profundidad y nos va a quedar 0.1851 metros cúbicos bien vamos a calcular las columnas en metros cúbicos como se acuerdan las columnas es fácil y muy sencillo muy bien las columnas van a venir ojo con eso nosotros recuerden que hicimos una zapata de una profundidad de 0.8 y luego a la zapata le dimos una altura de 0.25 bueno mi gente déjame ver si esto está grabando porque si no está grabando me va a dar la crisis económica mundial está grabando ok me tranquilizo ay pero tengo un total de 779 GB ah GB ok yo voy por 1 MB ahora esto no pesa que bueno ok pero el caso está que las columnas estos colores que ustedes ven aquí es la longitud de la columna bien como yo sé la longitud de la columna muy fácil tenemos una excavación a una profundidad de 0.8 ¿verdad que sí? a esa profundidad de 0.8 la vamos a restar 0.25 ok vamos un poquito más atrás recordemos que la excavación de 0.8 nos rellenamos de hormigón hasta 0.25 de alto bien entonces si se restamos 0.8 menos 0.25 nos queda 0.55 desde ese 0.55 para arriba es que se empieza a hacer la columna entonces dijimos 0.8 mirenlo aquí que el azulito menos el 0.25 que es I25 mirenlo ahí el rojo menos S ¿para qué no de los 0.55? bien a eso le vamos a sumar esto la altura del piso que son 2.8 mirenlo acá demorado se está sumando muy bien no este I40 I32 7 7 déjame seguir bajando y 40 aunque en medio de una imagen se suman aquí abajo bien ¿por qué yo estoy sumando todo esto? porque para que me entiendan la columna va a ir desde los 0.55 que rellenamos de hormigón hasta el techo por eso tenemos que sumar los 0.8 menos 0.25 de que rellenamos de hormigón porque de ahí empieza luego le vamos a restar 0.2 ¿por qué le vamos a restar 0.2? porque es la altura del bloc y desde donde yo tengo esa altura del bloc bueno si vamos acá arriba vemos que la viga de amarre que la estamos tomando como la altura la anchura del bloc también que tiene 0.2 por eso es un mismo cálculo fíjense que este 2.8 sube hasta la viga de amarre pero la columna no llega hasta la viga de amarre llega solamente hasta acá hasta el techo hasta ahí llega la columna y después viene la viga de amarre entonces a los 2.8 hay que restarle los 0.2 por eso yo sumé 2.8 y le resté 0.2 muy bien y le vamos a restar también le vamos a sumar la altura de la torta porque él dijo que después del nivel del nivel de la torta hay que darle 15 centímetros antes del nivel de piso entonces eso también se lo vamos a sumar porque todo eso está incluido en lo que es la altura antes de llegar al techo bien no lo tengo acá dibujado porque él no lo dibujó entonces yo hice un dibujo parecido a lo que él hizo en la clase bueno este está mal logrado porque parece una casa pero él hizo unas rayitas que fue eso lo que hizo medio loco pero él es él bien entonces le vamos a sumar la altura sobre sobre la torta se la sumamos recuerden que todo esto fue el análisis que hicimos nosotros una que tiene que estar bueno luego la clase vemos si está bien entonces luego para obtener el volumen la hora la doy 14 la doy 14 2 y 14 ok entonces para obtener el volumen vemos acá abajo que nos dicen que nuestra dimensión de esta columna es 15 por 20 15 por 30 centímetros entonces si vamos a columnas vemos que luego al final esa sumatoria que sería la altura de la columna multiplicado por las dimensiones que es 15 0.15 0.3 altura profundidad bueno estas son las dimensiones de la cara cuadrada multiplicado por la longitud entonces no daría eso en metros cúbicos que sería el volumen vamos a ver la losa la losa es esto lo que viene arriba arriba aquí arriba de la de la vega de amar que eso va a ser el techo que implica que implica la losa bueno implica muchas cosas vamos a ver eso implica lo siguiente implica toda esa área y este cuadrito de acá todo eso debe ir a la losa en todo eso ahí todo eso ahí miren toda esa área arriba de todo eso entonces tenemos que calcular las dimensiones de este cuadrado o sea no tomando la zapata sino desde este punto hasta este punto calculamos este cuadrado este cuadrado ¿verdad? y luego calculamos este y se lo sumamos eso fue lo que hicimos mirenlo aquí en área de losa en área de losa bien tengo los 8.49 ¿de dónde yo saqué ese 8.49? es muy fácil mirenlo acá mirenlo acá 8.49 que es la longitud que viene desde donde inicia la losa hasta donde termina la losa bien ok luego lo voy a sumar ok lo multiplique por 4 ¿por qué lo multiplique por 4? espérate que estoy me estoy bloqueando ya es el grosor sería yo me voy a sumar hasta que hice 4 ahora ahí no hay no ajá ya ya por 4 4 es la longitud que hay desde este punto hasta este punto aquí abajo desde ese punto hasta ese punto o sea tenemos que sumar todas estas longitudes y sumarle los 0.15 de aquí y los 0.15 de aquí podemos ver que eso va a la mitad y la losa empieza desde ese punto entonces hay que sumarle 0.15 aquí y 0.15 aquí le va a dar 4 por eso lo multiplique por 4 más 1.2 por 0.6 ¿de dónde salió? de este cuadrito que hay aquí ese cuadrito recuerden que esto corta la mitad 0.15 más 0.15 muy bien 1.2 y lo vamos a multiplicar por 0.6 que sería el ancho esto aquí bien que luego calculamos escala también y a eso le vamos a restar según él porque él dice que sí que hay que restarlo pero no le veo le habría que preguntarle a ver que él dice más adelante aquí hay una escalera vean esa escalera que sube aquí entonces esta área va a ir sin techo sin losa entonces tenemos que restarle esa área sumamos este cuadro sumamos este y le restamos este si vemos las dimensiones vemos que de este punto hasta este punto el área que va a quedar libre donde se van a meter los ladrones vale 2 de ancho y la longitud no nos las dan nos dan la longitud hasta este punto pero escala la calculamos hasta acá ven hasta escala hasta acá desde ese punto hasta este punto ahí a escala y nos dio 2.704 y lo multiplicamos por 2 por lo que le acabo de decir miren el 2 aquí arriba bien entonces eso es como el área estamos calculando área base por altura simplemente y esa área nos va a quedar 29.272 muy simple entonces si volvemos a losa vamos a ver que es la multiplicación de el área de la losa por la profundidad de la losa que él nos dijo en sus especificaciones que son 0.12 metros de profundidad de ancho entonces si multiplicamos el área por el ancho nos va a quedar de metros cúbicos que ese era el volumen vamos a calcular la rampa de la escalera vamos rápido vamos rápido ya la otra un toyo casi ¿cómo vamos a calcular la rampa de la escalera? muy fácil la rampa de la escalera va a ser la hipotenusa ¿de quién? bueno para que me entiendan bien ¿dónde yo lo calcule? yo no calcule la hipotenusa por ahí y yo ¿qué fue lo que hice por la hipotenusa? o sea yo sé de dónde sale pero ok bueno bueno déjame hacer un dibujo para que me entiendan esta es la casa estamos dentro de la casa bien ustedes saben que la rampa de la escalera sube así inclinada en el otro color sube inclinado ¿verdad? ahí va a venir el calor el calor es algo así para que me siga entonces ya yo tengo la altura que hay desde el techo al piso ¿cuál altura que hay desde el techo al piso? bien no la están dando bueno yo no la tengo la tengo aquí que la altura del techo al piso mirenlo acá que es 2.8 e incluye la viga de amarre incluye la viga de amarre porque es el que llega el techo bien entonces yo voy a tener este cateto de acá fíjense donde se forma el triángulo donde la hipotenusa es la rampa entonces yo voy a tener 2.8 de altura y de profundidad ¿cuánto voy a tener? ok entonces 2.8 de aquí a acá y la profundidad de esta escalera va a ser nada más y nada menos que esta longitud bien ojo con esto la escalera viene acá tenemos acá un descanso y luego esta escalera pero como el descanso no sube verticalmente la podemos asumir igual porque la que sube verticalmente es esta y esta es como si hiciera lo mismo que siguiera de derecho lo único que hace es como una vueltica pero sigue subiendo lo mismo por eso la podemos asumir así ok entonces tengo la parte de acá abajo que es la distancia que le dije que llega desde este punto hasta este punto bien esa haría la la longitud de abajo para que suba la rampa aquí entonces al calcular esa hipotenusa me quedó 3.44 2 al cuadrado más 2.8 al cuadrado espérense yo tome esa data entonces está mal porque es la longitud de aquí porque ahí es que se distribuye la rampa sería la longitud desde ese punto hasta este punto que eso sería entonces ahí me confundí ahí vamos a borrar el 2 ese 2 se va a borrar porque yo puse fue ese 2 ese 2 de ahí fue yo puse pero no es así esta longitud entonces lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a ver el área de la loza yo digo acá que pasó ok vale 2.704 bien vamos a ver la hipotenusa y vamos a borrar el 2 y vamos a poner 2.704 ahora sí entonces sería el valor de la hipotenusa que sería la rampa bien teniendo ese valor de la rampa vamos a ver aquí en la rampa entonces yo voy a calcular la hipotenusa que sería la longitud de la rampa ¿verdad? multiplicado por i 37 que sería el expresor de la rampa él no dijo que a la rampa le vamos a dar un 0.15 de ancho y esto lo vamos a multiplicar por 2 ¿por qué lo vamos a multiplicar por 2? para tener el volumen de la rampa muy bien porque piensa que acá tenemos un ancho de 2 bien entonces suponiendo que todo esto sería un área uniforme sabemos que dividimos una parte arriba y luego una parte abajo pues estamos asumiendo que la realidad sería total pues nos va a quedar multiplicado por 2 por esta longitud de aquí nos va a quedar que la rampa de la escalera en metros cúbicos 1.1677 bien vamos a regular los escalones vamos a ver cómo se calculan vamos a ver la huella la huella en la escalera vamos a dibujar una pequeña escalera que no entendamos ok este sería vamos a poner la escalera bueno vamos a enderezarlo aquí control c control v y vamos a ponerla así sería una escalera por ejemplo sería la escalera hay uno piso y va subiendo la escalera la contra huella la huella es acá arriba donde uno pisa y la contra huella es esta esta derecha de acá la contra huella mide 18 y la huella mide 0.3 metros recordemos que la contra huella no sube la que sube nada más es esta que es la distancia vertical entonces si yo divido la altura que hay desde el piso hasta el techo y la divido dentro de la contra huella que es la única que sube verticalmente me va a dar un total de 15.5 escalones nosotros subimos 15 escalones solamente muy bien entonces si vamos a los escalones cuanto es el metro cúbico de los escalones vamos a tener que yo bien calculé 1.2 ok la contra huella multiplicado por la huella ¿verdad? que serían esto por esto mirenlo acá esta es la rama mi gente esta es la rama esa línea de ahí hasta ahí es la línea de más que esta yo voy a ver por el área de ese cuadrado que sería como un cuadrado así el área de ese cuadrado y luego lo voy a ir dentro de dos para encontrar la de la escalera que sería esa de ahí entonces voy a calcular base por altura que sería la huella por la contra huella lo voy a dividir dentro de dos bien y esto lo voy a multiplicar por uno ¿por qué? porque yo estoy asumiendo 15 escalones mírenlo acá y si yo voy a mi cosa tengo dos espacios de escalones o sea un solo escalón no ocupa dos metros sino ocupa un metro un metro para acá y un metro para allá entonces por eso yo lo voy a multiplicar por uno o sea por cada escalón porque son 15 bien pero a esto le voy a restar el i38 ¿quién es el i38? es 0.4 que si vamos acá que fue el dato que me inventé fíjense entre una escalera y otra hay un espacio que se deja que es de 0.4 bien como lo he hablado demasiado entonces ese espacio acá yo le voy a dejar 0.4 ¿por qué? eso no me lo dio él pero en mi casa yo lo medí y me dio 0.4 por eso 0.04 son 4 centímetros ¿bien? entonces le voy a restar eso a esto para dejar como ese espacio y lo vamos a multiplicar por 15 escalones hay un total de 15 escalones entonces si nos vamos el valor de los escalones nos va a dar 0.3888 metros cúbicos descanso de la escalera vamos a ver el descanso de la escalera es esto de acá tú subes está el descanso tú caminas y vuelve y subes ahí llega ok o sea calculamos ya la escalera los escalones estos escalones y estos escalones que es como si subiese directamente bien pero le vamos a agregar el descanso para hacer la vueltica entonces vamos ahora a calcular el descanso acá también hay una medida que hay que hacerla a escala porque no te la dan que sería esto bien por eso la vamos a ver ahora entonces le digo el descanso va a ser el espesor de la rampa o sea el descanso es el mismo espesor de la rampa ahí estamos en que no se sabe cuál es pero él no lo dio y sé el mismo espesor de la rampa y más cosas entonces tengo largo del descanso 0.89 bien y eso lo voy a multiplicar por 2 el 2 ok base por altura sería este por este por el espesor bien que sería este base por altura este sería el ancho este sería el largo y este sería la profundidad 8.89 me dio esto esto me dio 2 y la profundidad que es 0.15 bien el espesor de la rampa moviendo hacia el lado muros de bloc lo que vamos a calcular ahora es el levantamiento de muros todo esto en todos lados en todos los lados primero yo voy a calcular los muros sin huevo ¿quién son los muros sin huevo? sigue grabando déjame ver se llevó por 44 minutos sufren ok vamos con los muros de bloc los muros de bloc me dio esto pero vamos a calcular primero sin huevo ¿cómo se calcula eso? muy fácil primero para eso ya calculamos las ventanas debemos calcular la ventana primero para eso ahora vamos a calcular eso es la longitud total vamos a ver vamos a ver vamos a ver la longitud total que tiene que tiene los muros y eso lo vamos a multiplicar por la profundidad de la excavación más aquí le sumamos la altura del muro de bloc que son 2.6 ¿por qué son 2.6? porque aquí tenemos 2.8 pero el muro de bloc no me llega hasta aquí hasta esa línea entonces esos 2.8 lo tenemos que restar 0.2 y nos va a dar 2.6 que hasta ahí que llegue el muro de bloc pero el muro de bloc empieza a los 0.25 que se le dio a la altura de las zapatas recuerden que la zapata la rellenamos 0.25 con concreto entonces tenemos que la excavación fue de 0.8 entonces si restamos 0.8 menos 0.25 nos queda 0.55 entonces porque recuerden que cuando tú haces la zapata dentro de la zapata van bloc entonces tú tienes que meter bloc que luego se va a una tapa con tierra y luego ir subiendo tu muro entonces la longitud de todo del muro de bloc que viene desde por debajo de la tierra hasta arriba va a ser 0.55 más la altura del muro que es 2.2 la altura del muro desde el piso hasta el techo que va a ser 0.8 que es la excavación menos 0.25 que es donde empieza me va a quedar 0.55 por debajo de la tierra y entonces 0.25 le voy a sumar los 2.8 que tengo hasta el techo menos 0.2 que es de la vía de amargo y me va a quedar entonces la altura del muro que es 0.55 más 2.6 eso fue lo que se hizo muy bien y entonces me va a quedar la el muro sin hueco bien el muro sin hueco correctamente pero acá es altura eso es altura que es de la altura multiplicada por la longitud total exacto y el muro del blog se mide el metro cuadrado si se fijan da área se mide el metro cuadrado perfecto pero ahora tengo el muro sin hueco o sea como si no existieran ventanas ni puertas pero si existen ventanas ni puertas entonces acá vamos a calcular el muro del blog con la ventana y la puerta pero para eso tenemos que calcular primero las ventanas y las puertas bien la ventana del baño ustedes saben que es más chiquita o sea no la hacen tan grande para que uno se vea bañando y jabolando o sea nada de eso entonces vamos a calcular la ventana del baño vamos a calcular las demás ventanas y luego vamos a hacer una sumatoria de ventanas para tener la ventana total y luego vamos a hacer las puertas la ventana del baño yo dije tanto a mi que no me dio ese valor tampoco yo vine aquí me di la de mi baño y mide 0.6 metros bien 0.6 metros de profundidad pero si yo me voy al plano vamos a ver que tiene el baño fíjense la única ventana que era el baño es esto al inodoro ven las demás son estas pero si ustedes han ido a bañar y cosas y cosas así estas ventanas no están tan altas porque a paso están estas puertas que se trancan acá y no se ve para adentro la única ventana que se va a hacer chiquita va a hacer esa se ven fíjense entonces la única chiquita es esa por eso es una sola bien entonces la venimos acá y decimos 1.i43 quien es i43 yo me acuerdo vamos a donde está ok altura de ventana de baño eso es i3 que es 0.4 bien y la voy a multiplicar por 0.6 la ventana de mi baño me voy a confundir ahorita la altura del baño de mi casa de la ventana es 0.4 metros y la voy a multiplicar por 0.6 porque esa ventana de mi mire 0.6 mire la cámara que mire 0.6 bien ese sería el área entonces vamos a tener el área de la ventana del baño paso por altura ventanas generales él nos dijo que tenían una profundidad de 1.10 todas tenían una profundidad de 1.10 entonces que vamos a hacer aquí y yo tengo la sumatoria de la ventana que le expliqué ahorita que sumé todas las ventanas pero esta sumatoria de la ventana yo le voy a ajustar 0.6 ¿por qué? porque recuerden que ya nosotros trabajamos la ventana de 0.6 aparte y la sumatoria de las ventanas estaba esa incluida entonces tenemos que excluírsela restándola y la vamos a multiplicar por la profundidad de todas por el alto de todas que es 1.10 bien por eso la resté porque ya la trabajamos aquí mírala aquí se la resto y la trabajé aparte porque tiene una altura diferente luego entonces las ventanas generales tienen una profundidad distinta que 1.10 esta ventana tiene 0.4 entonces 1.10 por las demás ventanas las ventanas totales van a ser la suma de esas dos bien que ya sea la cantidad de ventanas totales las puertas vamos a ver las puertas según Darwin nos dijo el maestro dijo que tienen una altura de 2.31 bien y el I30 es la suma de las puertas que si vamos a nuestro mapa como le enseñó ahorita cada puerta tiene su longitud y la que no la tiene como esta y esta la tuvimos calculada escala entonces decimos 2.1 que es la altura por el ancho de arriba va a ser metros cuadrados en área va a ser por altura exactamente los cantos ahí creemos que lo hicimos bien pero seguro que ya no está en el maestro era como el perímetro ¿verdad? el perímetro de las ventanas entonces tengo acá vamos a calcular los cantos de las ventanas digo 0.6 más 0.6 más 0.4 más 0.4 esa es la del baño es el perímetro de la ventana del baño recuerden que tiene un ancho de 0.6 entonces ¿cuántos lados tiene una ventana? tiene 4 tiene 0.6 abajo tiene 0.6 arriba tiene una altura de 0.4 entonces va a tener 0.4 a la izquierda y 0.4 a la derecha y mirenlo ahí la suma de los 4 lados miren esta de acá abajo es la suma de las otras ventanas que vamos a decir acá ¿qué va a hacer? la suma de las ventanas en total menos la de 0.6 recuerden que tenemos que restarla porque la estamos trabajando aparte ¿verdad? le restamos la que tenemos aparte la multiplicamos por 2 ¿por qué la multiplicamos por 2? porque recuerden que tenemos dos caras iguales tenemos la de abajo y tenemos la de arriba más la altura de esas ventanas entonces le vamos a poner 1.1 por 2 que sería la de arriba y también sería la de abajo bien ahora he perdido de ahí no sé cuál es la función ¿tú entiendes? o sea no le veo función alguna ¿cuál es la función de de ese 2 ahí? ahora no me acuerdo tenemos 1.2 vamos a la lógica tenemos la de las ventanas por 2 arriba y abajo y tenemos 1.1 por 2 que sería la del lado todo eso no va sería así correcto claro sería así porque la de la ventana a lo largo arriba y abajo y lo multiplico por el alto claro sería así ¿va cambiando entonces? ok cambio lo canto bien no importa quedaría eso sería el perímetro y acá voy a tener la de la puerta la de la puerta bien tengo 2.1 de altura la puerta si se ubican en la puerta tenemos 2.1 que es la altura que sería el canto a un lado y a otro por eso lo multiplico por 2 ahora el ancho de arriba va a ser un solo porque en el piso no se pone canto como en la ventana que los cuatro lados llevan sino que en este lado nada más van tres lados con cantos por eso nos digo la suma de la puerta que es la esta suma de aquí arriba que es un solo canto por eso no lo multiplico por 2 más 2 por las dos longitudes de los lados que es la altura y eso me va a dar el perímetro total que el perímetro total sería los cantos los cantos se ponen en metros en metros lineales bien sería este valorero el hoy relleno de reposición recuerden arriba que hicimos una excavación que nos quedó 15.5304 ahora vamos a hacer un relleno de reposición que recuerden que excavamos excavamos todo esto de ese punto de ese punto repusimos los bloques pusimos los bloques pero ahí tenemos un hoyo tenemos un hoyo de arriba y tenemos un hoyo de abajo entonces eso hay que rellenar o sea el relleno de reposición ¿cuánto va a ser ese relleno de reposición? muy fácil y sencillo veamos para el relleno de reposición lo que hicimos fue yo dije 1.24 que es este ok decíamos la 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 longitud de la excavación ¿verdad? pero fíjense que vamos a rellenar ese pedacito y este pedacito este de aquí donde está el muro no lo vamos a rellenar por eso vamos a decir como sabemos que esto de aquí tiene una longitud de 0.45 vamos a decir 0.45 menos el muro que es 0.15 para que nos dé este ancho y este ancho entonces digo 0.45 menos 0.15 me va a dar la distancia que hay desde ahí hasta ahí que es 0.30 que es la que vamos a rellenar y eso lo vamos a multiplicar por la longitud total porque sabemos que eso se distribuye en toda la longitud muy bien cuando hagamos eso entonces por 0.55 corre ¿por qué por 0.55? porque esa es la altura a la que vamos a rellenar me explico tenemos una excavación de 0.8 de profundidad y le metimos le pusimos 0.25 de altura con hormigón entonces nos quedan 0.55 por llenar que esa sería la profundidad mirenla ahí por eso es por 0.55 y lo vamos a multiplicar por la longitud total finalmente entonces sería este menos ente para encontrar el ancho que es el ancho de la zapata menos el ancho del muro multiplicado por la profundidad que se va a rellenar que es 0.55 de profundidad multiplicado por la longitud total eso nos va a quedar 7.12 metros cúbicos bien ese es el relleno de la posición ahora bote sobrante ok eso nos va a sobrar un material el profesor nos dijo que se puede rellenar el material que nosotros ya excavamos recuerden aquí arriba tenemos una excavación de zapata esta fue la excavación total pero esta compactada cuando la sacamos que ya no estaba compactada con el coeficiente de empujamiento nos dio 20.19 cuánto menos toda ya una hora bueno mis hijos que le digo ok nos va a quedar 20.1895 ahora de ET15 vamos a rellenar y compactar vamos a tomar el compactado porque cuando rellenamos tenemos que compactar y vamos a restar bien y le vamos a restar el que nos quedó el relleno de reposición o sea el relleno de reposición fue el que calculamos ahora mismo hola que se iba a utilizar ese es un utilizado el otro usamos un 7.12 pero ahorita cuando acabamos la la zapata sacamos un 15 entonces si restamos 15 menos 7 nos va a quedar el sobrante o sea el pavotar que ya no se utiliza eso pavotar el sobrante bien pero como yo estoy restando dos materiales que están compactados para saber cuánto me queda lo multiplico por 1.3 de nuevo que es el coeficiente de empujamiento para saber la cantidad de material miren lo acabo de sobrante la cantidad multiplicada por 1.3 la cantidad de material que yo tengo con el coeficiente de empujamiento se amante del suelo ustedes entienden esto es un durísimo vamos a hablar con el fraguache el fraguache es como el mojadito de 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 concreto verdad que se hace con una esponja o lo que sea que tú le estiras a la pared para que se ponga no esté lisa con el bloc sino que se ponga rústica para que luego tú vayas un pañete se adhiera el pañete se adhiera a la se adhiera al bloc entonces para calcular eso vamos a hacer este hermoso calculito que vamos a sacar que va a salir nada más y nada menos bien lo primero que tenemos que ver es que el área de la vida de amarre ok primero es que tienen que saber que el fraguache se va a medir en metros cuadrados que es el área y el pañete también miren las mismas áreas o sea yo estoy fraguachando para empañetar o sea todo el área que yo voy a fraguachar se va a empañetar por eso el área del fraguache es el mismo lo del pañete ok entonces yo voy a decir lo siguiente ah espérate otra cosa pero yo no lo expliqué fue el muro del bloc ya luego que calculamos las ventanas totales que eso es la suma de esas dos y la de la puerta yo al muro sin hueco le voy a restar bien entonces fíjense que el muro del bloc va a ser igual a al muro sin hueco menos la ventana menos la puerta menos el área del dintel de la ventana menos el área del dintel de la puerta bien ¿por qué? porque recuerdo a una vez en una foto del dintel mirenlo acá si ustedes se fijan aquí va una línea de bloc pero en vez de bloc le metimos ahí un dintel entonces eso me está quitando muro bien yo le resté al muro del bloc le resté la ventana pero entonces fíjense que el dintel está ocupando un espacio donde va el bloc donde va el muro entonces por ello tengo que restárselo porque ese espacio se lo está comiendo bien entonces tengo que restarle el dintel de la ventana y el dintel de la puerta también y así me va a dar el muro del bloc bien el área del dintel se calcula como el mismo dintel lo único que aquí en vez de multiplicar por la profundidad no vamos a multiplicar por la profundidad bien nada más vamos a multiplicar base por altura míralo aquí y se fijan acá falta el otro dato que sería el i27 que es el morado que es la profundidad que sería el ancho del bloc que es un 0.2 entonces para el área hacemos lo mismo sin el 0.2 ahorita como yo lo expliqué que se calculaba el dintel entonces el área de la puerta lo mismo igual que el área del dintel igual que el volumen del dintel sin la profundidad del bloc que es 0.2 bueno así yo tengo lo que es el muro del bloc prestandole todo eso para que me dé el muro del bloc o sea la cantidad de bloc que yo usé en metros continuamos con el fraguache el fraguache ok vamos a ver vamos a explicar vamos a explicar recuerden lo que dijo el maestro no tengo la misma cantidad que voy a fraguachear adentro que afuera porque es que hay un pedazo de bloc que se está comiendo a otro es lo mismo con la pintura o sea tú no vas a bañar la misma cantidad adentro que afuera afuera el muro o sea lo que él dijo en la princesa afuera el muro es más grande que adentro o sea hay más espacio fuera que adentro ok entonces o sea si vamos acá al al modelo fíjense esta cara de ahí es más pequeña adentro que esta área de aquí que es más grande afuera por lo cual ¿cuál es la diferencia? la diferencia es de 0.3 mirenlo ahí ¿qué es? ¿por qué es 0.3? el bloc tiene un ancho de 0.15 entonces si tengo un bloc a un lado y un bloc a otro lado son 0.15 por lado y 0.15 por otro lado que son 0.30 adentro entonces lo que voy a decir de 32 que es un muro de bloc ¿verdad? porque el muro de bloc se calcula en metros cuadrados que es un solo pero el fraguache es de lado y lado o sea ok tengo que fraguachar el muro del lado afuera y tengo que fraguacharlo del lado adentro del lado afuera que son los 120 total mirenlo aquí más el área de adentro que es la misma que la de afuera menos 0.3 por lo que le dije de los bloc que se come 0.15 0.15 de ambos lados lo que me explicó los otros días más esa área bien más el área roja más la morada que serían estas bien que son los dinteles y lo vamos a multiplicar por dos la suma del dintel de la ventana por dos más la suma del dintel de la puerta por dos ¿por qué? porque el dintel tiene dos caras al igual que un muro una empañeta de este lado y la empañeta de este lado bien y también la empañeta por arriba pero el maestro dijo que lo multiplicaramos por dos yo anoté tengo eso ahí y lo multipliqué por dos y me quité de eso y F4 es el área de la viga de amarre recordemos que la viga de amarre está ahí arriba por eso también se debe empañetar se debe empañetar esto se debe empañeta esto entonces también hay que empañeta la viga de amarre por eso fraguaché también la viga de amarre miren ahí que utilicé el área de la viga de amarre y el área de la viga de amarre se saca de la viga de amarre del volumen quitándole la profundidad igual igual que se calcula este área de acá entonces ese sería el fraguache total como yo fraguacho donde voy a empañetar el pañete va a ser la misma la misma área que el fraguache bien fino 2% de inclinación se calcula en área el fino vamos a ver el fino si vamos el fino es la inclinación que tiene el techo para que circule el agua recuerden que él dijo que lo hagamos de una sola planta voy por una hora y dos minutos ok recuerden que él dijo que lo hagamos de una sola planta ahí va el techo hay que hacer el fino de un 2% no vamos a calcular profundidad porque el fino él dice que se calcula en área que es metro cuadrado entonces por lo cual eso no tiene dicho en esos tres que vamos a calcular simplemente la superficie de arriba y la tenemos calculada claro que si ya la tenemos calculada hace rato hace rotation brother acostúmbrate esto va a ser igual al área de la losa recuerden que arriba calculamos el área de la losa ahorita ¿cuál era el área de la losa? todo el techo menos donde estaba la escalera que según él eso iba sin eso eso va a que hablarlo porque eso va con cosas pero como dijo que iba sin eso ahí está sin eso entonces el área del fino va a ser la misma que es la superficie de arriba aunque tiene una ligera inclinación cambia si es volumen pero si área es lo mismo son dos caros igual tiene una ligera una ligera que es una pequeña longitud mayor debido a la inclinación por la hipotenusa pero lo asumemos así un 2% eso casi no hay nada se quedó así lo que va a cambiar quizá algunos decimales o va a llegar a 30 o 31 no me interesa el antepecho se calcula lineal gama el metro lineal el antepecho es por ejemplo esta es la vida de Amara entonces el antepecho es lo que ponen aquí arriba es una línea de blo que va ahí arriba arriba de la viga de Amara ahí bien es una línea de blo sabemos se puede calcular el volumen porque el blo tiene un ancho tiene una profundidad tiene dimensiones para calcular volumen pero como no me es una línea de blo no importa el blo ni nada de eso el antepecho lo vamos a calcular como metro lineal que sería nada más y nada menos que la suma ok vamos al mapa el antepecho no viene en todo esto solamente viene en la orilla de afuera en esa orilla bien en la orilla exterior entonces si viene la orilla exterior lo único que hay que hacer espera será sumar las longitudes exteriores fíjense acá sumen el muro exterior en X y el muro exterior en Y esa sería la longitud del antepecho porque los muros de adentro no van porque eso está tapado con la roja entonces vamos a ver el área de afuera ese sería el antepecho bien sellador de techo el sellador de techo va en el fino en todas las lozas de arriba entonces el sellador de techo va a ser el mismo área de del área de la loza porque es como una pintura que se pone en la loza o sea va a cubrir toda esa área en metros cuadrados instalaciones sanitarias ya aquí entra lo más divertido lo más sencillo tenemos instalaciones sanitarias vamos a poner un PA eso viene en tubo o lo que sea precio acordado eso tú vas a la ferretería viene el que trabaja con la pomería el uno va a pagar los otros te da una lista te engaña todas esas cosas eso es el PA ahí está el engaño y todo lo que va lo inodoro lo vamos a poner en unidad hay cinco inodores si usted va aquí y lo cuenta porque no lo vamos a contar que ya me cura la diante ya he hablado tanto y usted cuenta lo inodoro le van a dar cinco inodores y lo damos a manos a un tren si hay otro me dice yo lo pongo instalaciones eléctricas tubería eléctrica un PA variador eléctrico un PA ok terminación de piso torta ok 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 que es esto Dios mío que está pasando muy bien entonces esto significa el piso o sea se recuerden la la torta de acá arriba la losa que va arriba es lo mismo pero lo único que en el piso y sabiendo de que la losa cubre todo eso pero el piso no el piso se mantiene en la orilla le saca la vuelta esto o sea respeta los muros la losa no respeta muros eso va en todos los lados ocupa toda esa área pero el piso si respeta los muros tiene que mantenerse en esa orilla en esa orilla entra ahí sale aquí entonces para calcular eso terminación de piso para calcular eso vamos a decir el área de la torta multiplicada por el alto de la torta del piso el profe dijo que le vamos a dar una altura a la torta que vamos a poner bien concreto eso antes del mosaico la torta donde se va a poner el mosaico que es 0.15 de ancho bien ahora vamos a ver como calculamos área el volumen obviamente es área por la altura por el grosor que es 0.15 ahora vamos a ver como calculamos el área el área va a ser f que se yo que cosa que no se que rayo es va a ser el área total de la losa que es la que cubre toda esa zona todo, 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 todo ok el área total de la losa menos le vamos a restar abro de paréntesis la longitud total que era la longitud de todos esos muros le vamos a restar la longitud de ese muro todo eso entonces esa línea que era la longitud total multiplicado por 0.15 ¿por qué por 0.15? porque es el ancho del bloc entonces tú tienes que sacar la vuelta a ese ancho y a esa longitud bien se mantiene ahí el volvecito el volvecito el volvecito el volvecito ahora lo ecuado ok pero hay un detalle ahí también a analizar si vamos aquí la torta empieza la 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 losa empieza desde aquí o sea el techo cubre todo eso bien pero el piso no el piso empieza desde acá que sería el ancho del bloc menos de aquí y el ancho del bloc menos de aquí los interiores no porque ya están incluidos acá que sería la multiplicación por 0.15 bien entonces no, no, no ahí está incluido todo sí ahí está incluido todo porque yo estoy restando una multiplicación de toda la longitud por 0.15 no hay que restarlo de nuevo por 0.15 si no ustedes me dicen yo estoy mal de la cabeza ya pero así fue que le hice pero mejor no entienden la idea si está mal ustedes me dicen yo lo robo terminación del piso torta entonces con el área de la losa ya entonces ustedes entendieron como era dejando eso entonces yo hice la recta de eso bien entonces ya se da la torta que es esto por esto bien vamos a ir por este lado el porcelanato se mide en metros cuadrados que el porcelanato se va a poner en todo el área donde pusimos la torta entonces el porcelanato va a ser igual al área de la torta cualquiera que sea si le había calculado mal me dice yo lo hago pero el porcelanato es igual al área de la torta porque mide metros cuadrados la pintura acrílica general va a ser igual al pañete total o sea va a ser igual al pañete ¿por qué? wow espérate hay un fallo también porque el pañete incluye el techo no tomes en cuenta ok el caso está que aquí yo sí tomé el techo recuerden que cuando tú vas a pintar tú vas a pintar fuera vas a pintar adentro pusimos pintura acrílica general no lo separamos adentro afuera 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 no nada de eso entonces vamos a decir el pañete liso total todo 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 y le vamos a sumar el área de la torta ¿por qué le vamos a sumar el área de la torta? porque es el área del piso y el área del piso es la misma que el área del techo me explico donde hay un muro que se interrumpe donde ese muro si ese muro interrumpe la torta interrumpe el techo también la pintura o sea el área donde está ese muro ahí que se pega con la losa ¿verdad? no se pinta ni se le pone losa tampoco entonces si ustedes se fijan el área de la torta coincide con el área de la pintura del techo puede ser que en una casa no pero en este caso sí porque no hay no hay cositas que quedan puertas no hay nada de esas cosas entonces el área de la pintura clínica va a ser el área del pañete total más el área de la torta pero aquí me doy cuenta que esto está mal porque eso va también sumado del área de la torta porque el techo se empañeca mi gente ¿qué pasa? no va a empañentar el techo empañete en el techo entonces acá solamente vamos a ponerle el área del empañete bien hay que empañente el techo mi gente entonces que el área de la pintura clínica va a ser toda el área que se va a empañentar si usted quiere cambiar sus colores usted lo cambia muy bien entonces ese es el área de la pintura clínica ¿qué va a cambiar entonces el fraguache ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? amor ¿qué pasó? espera aquí hay un error baby aquí hay que sumarlo también más o sea porque el pañete en el techo hay que hay que fracacharlo digo yo tú lo haces ok 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 understand bro understand broken right now man go back yeah yeah rayo espérate estoy estoy quedado aquí déjame pararlo para que le llegue ok vuelve mi gente si no yo dije que no me había que sumarlo y ya no hay problema porque esto es área pensé que era un volumen área volumen no me vuelve loco lo pongo aquí y listo entonces ahora todo va a cambiar porque esto yo le puse que era igual al pañete al fraguache ahora sí el fraguache va a ser igual al pañete y el pañete va a ser igual a la pintura cualquier cosa que no estén de acuerdo me dicen la tengo un poquito pintura que hay que generar se acabó el bote es como un PA empieza a generar un PA su cliente va a poder levantar un PA le tomo un PA y ahí se acabó bien entonces ustedes lo que hace ustedes van a armar su asunto y van a poner repanteo y charancho un PA la demolición de datos de existencia 4.318 o sea por ejemplo la demolición de la tonta mirenlo aquí 4.31 4.31 o sea ya lo que hice fue pasar todas las cosas que yo calculé con la volumetría y la puse ahí con el PA con los metros cúbicos con los metros cuadrados y se acabó mi gente llegamos a una hora con 13 minutos ustedes meten más lo que que allá yo sé que ustedes son duros cuídense porque se vean a su placer y nos vemos en el siguiente video brother y nos vemos en el siguiente video